El día de hoy te traemos un vídeo sobre cómo hacer sustrato para tus suculentas. Ya teníamos uno en el canal, pero también han llegado personas nuevas que nos han preguntado mucho sobre este tema. Te voy a mostrar cómo lo hago yo y qué cosas puedes sustituir si no las llegas a encontrar en tu localidad. Para empezar, lo primero es que tenemos que conseguir tierra negra. En cuanto a la tierra negra, vamos a usar una porción del 40%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tenemos un medidor, quizás como este o como este otro, podemos usarlo. O si no, un vasito o una taza. Lo importante es que tengamos un medidor. Si hablamos del 40%, hablamos de cuatro partes con respecto a nuestra tierra negra. Yo de preferencia te diría que fuera con hoja seca. En este caso no tengo ahorita con hoja seca, pero puedes encontrar muy bien este tipo de tierra en cualquier tienda departamental o en Hondipod, por ejemplo. Ahí es donde conseguí esto. Entonces vamos por cuatro partes. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien, aunque este ya diga que es tierra preparada para macetas, aún así no tiene el suficiente drenaje que necesitan nuestras suculentas, por si es que llegas a adquirir este tipo de tierra. Después también vamos a utilizar un material poroso. En este caso tenemos lo que es la perlita y la vermiculita. Puedes utilizar también tepojal o tesontle, si es que lo tienes en tu localidad, para hacer este tipo de sustrato. Vas a usar las mismas proporciones, solamente que puedes sustituirlo por alguno de ellos. En este caso a mí me gusta usar ambos, pero si solo tienes perlita o vermiculita no hay ningún problema. Solo es usar las mismas proporciones. Vamos a utilizar en este caso también el 40% de material poroso. Cuatro porciones también. En este caso serían, solo en este caso dos porciones de perlita. Y como a mí me gusta mezclarlo, serían otras dos porciones de vermiculita. La diferencia con la perlita y la vermiculita es que la perlita tiende a inflarse con la humedad y a retenerla un poco más. Y en el caso de la perlita no es así. Esa no aumenta con el agua que nosotros echamos al regalo. Empezamos a mezclar un poquito y se van a dar cuenta que se ve esto ya un poco más como poroso. Algo más que vamos a añadir en este sustrato es utilizar el humus de lombriz. Es el abono que yo utilizo, pero si tú tienes compost o abono de borrego también puede funcionar muy bien. La ventaja del humus de lombriz es que no tiene olor y no acumula mosquitos. Entonces es perfecta para las plantas que tengamos en nuestro interior. Si es que también tenemos suculentas dentro de casa recuerda que debe pegarle el sol. En este caso el humus vamos a utilizar pues el 20% que nos queda de falta. Tendrían siendo, perdón no quiere salir aquí bien. Tendrían siendo dos porciones. Una y dos. Serían las dos porciones o el 20% del sustrato total que utilizamos, ¿verdad? Y revolvemos. Quiero que observes detalladamente cómo queda este sustrato. Queda muy muy poroso y muy fácil de maniobrar así. ¿De acuerdo? Es importante que el sustrato para suculentas quede muy poroso para que pueda salir muy bien el agua cuando nosotros regamos. Pero al mismo tiempo pueda quedarse la humedad suficiente en ella y que la planta pueda absorberla. Esto va a prevenir muchas cosas como los problemas de hongos, los problemas de alguna plaga como cochinilla o también el pulgón. Porque normalmente estos aparecen porque hay mucha humedad en nuestra planta. Entonces este tipo de sustrato es perfecto para las suculentas. Te recordamos que puedes cambiar alguno de ellos, tal vez como la perlita y la vermiculita, por solamente alguno de ellos, un solo componente. O bien tepojal o tezontle, que son unas piedritas blancas o algunas son rojas, ¿verdad? En el caso del tezontle. Pero cualquiera puede hacerte muy útil para tu sustrato de suculentas. Esperamos que este video pueda hacerte útil y también pueda ayudarte a tener mejor cuidadas tus suculentas, que estén contentas contigo, con el ambiente que tienen, el sustrato que tienen también. Y el humus de lombriz va a saber que le dará un plus al crecimiento de tus suculentas. Te esperamos en el siguiente video y recuerda que tenemos también nuestra cuenta de Instagram y Facebook donde puedes mandarnos comentarios o algunas preguntas que tengas sobre tus plantas. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete!